Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo estás? Te saluda Francisco Cabrera, Director General de Estrategias de Aprendizaje y quiero agradecerte enormemente por tu decisión de invertir ese tiempo con nosotros en esta Masterclass de Aprendizaje Acelerado, donde te aseguro vas a aprender muchísima información que te ayude a entender cómo puedes aprender más rápido, con más profundidad y mayor facilidad prácticamente cualquier tipo de información, utilizando precisamente las diferentes técnicas que se basan en la Teoría General del Aprendizaje Acelerado. Y antes de iniciar, quiero preguntarte si estás donde debes estar, es decir, si te encuentras en el lugar correcto y te vas a dar cuenta si estás en el lugar correcto, si es que quieres. Número uno, saber cómo preferimos recibir información y cómo es que el sistema educativo tradicional no presta atención a esto que te voy a comentar el día de hoy. Número dos, entender cómo funciona nuestro cerebro al procesar información. Número tres, aprender cuáles son las distintas inteligencias que todos tenemos y también cómo poder desarrollarlas. Y finalmente también conocer el proceso de memorización y cómo podemos engañar, y esto lo pongo entre comillas, engañar al cerebro para que dé por hecho que ya aprendió. Y por supuesto, esto entre muchísimas, muchísimas otras cosas más. Y dado lo anterior, vamos a comentar cuáles son los objetivos para la Masterclass del día de hoy. Número uno, vas a aprender cómo preferimos recibir y absorber información. Número dos, conocer qué tipos de estrategias tiene el cerebro para procesar la información que acaba de recibir y absorber. Y número tres, entender las formas en que las personas expresamos información a través de las distintas maneras en que todos podemos ser inteligentes. Número cuatro, vas a conocer cómo funciona el proceso exitoso de aprendizaje y cómo tú también lo puedes llevar a cabo para aprender lo que quieras. Número cinco, vas a saber también la forma en cómo se activa la memorización en una persona y cómo replicar esta forma en ti. Y número seis, te vamos a platicar también sobre nuestro curso de aprendizaje acelerado. Así que, sin más ni más, quiero también pedirte que te quedes hasta el final de las Masterclass del día de hoy, porque al final te voy a participar de una oportunidad que tienes para poder aprender a aprender o enseñar prácticamente cualquier cosa de una manera mucho más, fácil y rápida, utilizando menos de la mitad del tiempo y con mucha mayor profundidad que con técnicas de aprendizaje y de enseñanza tradicionales. Así que si eres alumno, eres maestro, eres cualquier tipo de profesionista o instructor, quédate al final porque lo que te voy a comentar te interesa muchísimo. Y antes de comenzar, quiero comentarte muy rápidamente quién soy yo y por qué creo que te va a interesar lo que tengo que decirte el día de hoy. Yo soy Francisco Cabrera, director general de Estrategias de Aprendizaje, empresa que desde 1999 ha servido a más de 8000 personas, más de 8000 alumnos en nueve países del mundo, en diferentes áreas del desarrollo y la superación personal. Y nos especializamos precisamente en la enseñanza de habilidades suaves. Pero déjame comentarte muy rápidamente, aunque yo estudié sistemas computacionales, es decir, soy sistemólogo por profesión, soy también educador por pasión. Y es que en 1990 tuve la excelente oportunidad de poder ser maestro de programación para un grupo de niños en un campamento de computación en la universidad donde yo estudié. Y déjame decirte, desde la primer clase que di, para mí fue amor a primera vista de la docencia. Y esto es precisamente para mí lo que es mi llamado. Creo que firmemente creo que esto es lo que yo vine a hacer a esta vida. Y tanto fue así que en 1997 comencé a trabajar como profesor universitario en una universidad privada aquí en la ciudad donde yo vivo. Y un par de años más tarde, en 1999, junto con mi socia, fundamos Estrategias de Aprendizaje, donde a la fecha contamos ya con más de 40 cursos y servicios distintos dedicados para personas y empresas en áreas relacionadas con aprendizaje, desarrollo personal, salud, empresarial y niños y adolescentes. Así que creo que te puedo comentar una cosa o dos respecto de la rapidez y facilidad con que una persona puede aprender. A la fecha, cuento ya con más de 23 mil horas de trabajo y exposición frente a grupos, ya sea en forma de cursos, de coacheos personalizados, de conferencias, talleres o seminarios, en diferentes áreas que son las áreas que a mí más me apasionan, como lo que tiene que ver con aprendizaje, lectura rápida, oratoria en diferentes niveles, lenguaje corporal, ventas, etcétera. Y como te comentaba hace un momento, contamos ya con más de 8 mil alumnos en nueve países. Sin embargo, déjame contarte también algo. No por el hecho que esta sea mi pasión, que me encanta hacer lo que hago. Eso no significa que siempre fui alguien muy cercano a poder trabajar y aprender con información. Yo fui un alumno promedio. Yo recuerdo en mi preparatoria tuve un promedio de aproximadamente 8.4, 8.5 y en mi carrera tal vez aquí un 8.6, 8.7, no más que eso. Para mí, el transitar por la escuela fue una cuestión pues que no recuerdo que me haya costado trabajo, pero al mismo tiempo fui muy flojo. Por razones en que no me gustaba que me dijeran lo que tenía que hacer. En verdad chocaba mucho, especialmente con maestros autoritarios. Y si había algo que me molestaba bastante, era que el maestro siempre tenía la razón, aunque no la tuviera. Sin embargo, años más tarde fue cuando descubrí varias de las cosas que te voy a comentar el día de hoy. Y para mí, ese fue un antes y después. Si yo hubiera sabido todo lo que te voy a comentar el día de hoy, estoy segurísimo que mi transitar por la escuela hubiera sido mucho más fácil para mí. Número uno. Y número dos, segurísimo hubiera tenido muchas mejores calificaciones que las que tuve actualmente. Entonces, déjame preguntarte muy rápido. ¿Cómo te consideras como aprendiz? ¿Cómo crees que aprendes? ¿Te consideras bueno? ¿Te consideras malo? ¿Te consideras del montón? ¿Crees que tienes que dedicarle mucho a algo para aprenderte? ¿Lo tienes que machetear constantemente con la información? Piensa en un momento cómo eres como aprendiz. Si todavía estás en la escuela y si ya terminaste y eres algún tipo de, cualquier tipo de profesionista, piensa qué tan fácil te cuesta estar al día en todo el material que tengas que aprender para tu trabajo. Si eres maestro, qué tan fácil te cuesta o qué tan fácil o difícil es para ti enseñar a tus alumnos, engancharlos realmente para aprender. Sin lugar a dudas, todas las maneras en como una persona puede aprender son únicas para cada quien. No porque tengamos una amplia facilidad y capacidad para aprender significa que todos vamos a utilizarlas. Y eso es precisamente de lo que trata la Masterclass del día de hoy. Que tú sepas todos los factores que participan al momento de aprendizaje de una persona. Entonces, vamos a entrar al primero de los temas del día de hoy. ¿Cómo preferimos recibir y absorber información? Y desde aquí hasta el final de la Masterclass, todo lo que vamos a cubrir tiene una relación directa con el aprendizaje acelerado. Y déjame presentarte una definición que a mí me encanta utilizar relacionada con aprendizaje acelerado. Es un compendio de distintas técnicas y herramientas que se van a dirigir, por cierto, a los tres niveles en que una persona prefiere absorber información. En un nivel físico, en un nivel cerebral y en un nivel mental. Y esas herramientas permiten agilizar y acelerar cualquier tipo de forma de adquisición de información, mientras se asegura que esta adquisición sea con una alta calidad y profundidad, creando así un aprendizaje significativo en un ambiente relajado. En pocas palabras, el aprendizaje acelerado es cualquier cosa que alineado con los tres niveles donde una persona puede aprender, le permita aprender de formas más rápidas, con más facilidad y con mayor profundidad que con técnicas de aprendizaje tradicionales. ¿Qué te parece? Y creo que la mejor manera de explicar todo lo anterior es haciendo una comparación entre una computadora y el cerebro. El cerebro es como una computadora y como buena computadora tiene que tener las diferentes funcionalidades de un sistema de cómputo. Verás, una computadora, para que realmente pueda ser considerada como tal, necesita tener la capacidad de ingresar información. ¿Cómo funciona en una computadora? Pues con el teclado, con el mouse, con una pantalla touch screen, etc. Después de que la información ingresa, debe de ser procesable. Es decir, si la información nada más la metemos, pero no podemos procesar o hacer algo con eso, prácticamente tenemos una máquina de escribir. Después que la información se procesa, de alguna manera se cambia tal vez, tenemos que ser capaces de sacar la información. Si alguna de las tres no se puede hacer, realmente no nos sirve de nada una computadora. Pues ¿qué crees? El cerebro humano es exactamente igual. Para que la información nos pueda ser de utilidad, tenemos que meter la información, procesarla y sacarla también. Y en esta primera parte vamos a dedicarnos a entender cómo se hace para ingresar la información. Y esto se ingresa a través de los cinco sentidos. De los cinco sentidos vamos a distinguir normalmente dos sentidos que son los que más se utilizan en la escuela tradicional. Y son el sentido de la vista y el sentido auditivo. Sin embargo, para efectos prácticos vamos a distinguir también lo siguiente. Tenemos las preferencias sensoriales. Esto es la forma en cómo la información entra al cerebro. Son los sentidos. Te comentaba que normalmente en la escuela tradicional se consideran la parte visual y la auditiva. Sin embargo, hay otras dos áreas también a considerar. ¿Qué tendrían que ser la parte del sentido del tacto? Y en el sentido del tacto, que son estas dos partes, lo que es la parte quinésica y táctil, a estos dos aprendices vamos a darles en llamar aprendices físicos. Tendríamos entonces tres formas de activamente meter información al cerebro con fines de aprendizaje. La parte visual, la parte auditiva y la parte física. Pero la parte física se distinguen dos tipos de personalidades. La persona quinésica y la persona táctil, que no es lo mismo. La quinésica tiene que ver con quinesia, con movimiento. Y la persona táctil tiene que ver con emoción y sensación. Aquí tenemos entonces una primera aproximación a un problema severo a nivel educativo. Aproximadamente el 25% de los alumnos preferimos aprender de forma visual. Aproximadamente el 10% de los alumnos prefieren aprender de forma auditiva. El resto, así es, el resto prefieren aprender de formas quinésicas y o táctiles. ¿Y cuál crees que es el problema aquí? Que la mayoría de los maestros dan clases o preparan sus materias de formas visuales y auditivas. Significa que la mayoría de los maestros preparan y dan clases de formas que son no preferibles para la mayoría de los alumnos. Entonces tenemos aquí un primer problema a nivel educativo. Si tú eres un alumno que prefiere aprender de cualquiera de las primeras dos maneras, normalmente no vas a tener problemas en las clases. Si eres de los otros dos tipos, es muy posible que la experiencia escolar no va a ser la más adecuada para ti. Y esto nos va a dar el encadenamiento al segundo tema que tenemos para el día de hoy. Los tipos de estrategias del cerebro al momento de procesar información. Entonces, ya metimos la información por uno o varios de los canales que vimos anteriormente. Visual, auditivo, quinésico o táctil y o combinaciones entre todos los anteriores. Ahora, una vez que la información entra, ¿cómo se procesa internamente? Aquí te voy a comentar muy rápido de los llamados tres niveles cerebrales. Todos tenemos un cerebro que podríamos dividirlo en tres áreas para efecto de trabajo y funcionamiento con la información. El primero es el cerebro reptil, el segundo es el cerebro mamífero, también llamado cerebro medio, y el último es el cerebro nuevo o pensante. El cerebro reptil se encarga prácticamente de todas las funciones autónomas que hacen que una persona se mantenga viva. Es decir, es la parte del cerebro que te hace sudar cuando hace mucho calor, que manda la sangre a diferentes partes del cuerpo si hace mucho frío, quien ordena la digestión en el estómago, quien la suspende, quien te ayuda a crear caminos neuronales para poder dormir por las noches, quien hace y convierte los alimentos en excremento, la bebida en orina, etc. Es quien te mantiene vivo, todos los sistemas físicos funcionando. Sin embargo, este cerebro si detecta algún tipo de amenaza para tu persona, una amenaza física o emocional. Por ejemplo, si eres alumno y estás estudiando para un examen y tu papá va a llegar en la noche y no sabe que reprobaste matemáticas y se va a enojar muchísimo porque reprobaste, porque ya te había advertido que no fueras a reprobar otra vez matemáticas. ¿Cómo crees que vas a estudiar? ¿Cómo crees que te vas a concentrar en aprender, en hacer la tarea, en estudiar si sabes que estás peligrando, ya sea física o psicológicamente? Es decir, que si hay algún tipo de amenaza a tu persona, a tu físico o alguna amenaza psicológica, el cerebro reptil evita que puedas trabajar eficientemente con información, evita que puedas aprender si es que estás estudiando. Si eres un adulto, trata de ponerte a estudiar para tu examen de maestría, si sabes que en el trabajo te pueden correr, porque están corriendo gente tal vez. Es decir, cualquier tipo de amenaza que ese cerebro reciba, evita que aprenda. ¿De acuerdo? Y eso es algo muy fuerte. ¿Qué tienes que hacer entonces? Antes de iniciar una sesión de aprendizaje, tu cerebro reptil tiene que estar tranquilo. Vamos a hablar ahora rápidamente del cerebro mamífero. Y así como se piensa que el cerebro reptil en un ser humano es muy parecido al cerebro de los reptiles en el mundo, el cerebro mamífero también se considera que lo tienen todos los mamíferos del mundo. Ese cerebro controla varias cosas. Entre las más importantes, además del sistema hormonal, de la sexualidad humana, también controla el sistema inmune. Fíjate qué interesante. Controla el sistema inmune y también controla el aprendizaje y la memoria de larga duración. Ojo, ahí no se almacena la información, pero tiene mucho que ver con el proceso de aprendizaje y de memoria de larga duración. significa que hay una relación directa entre las emociones y el aprendizaje. Y ahí te van unos ejemplos. Trata de hacer memoria y recuerda qué comiste hace cinco días. Y te vas a dar cuenta que el simple hecho de hacer memoria ya es una labor difícil porque no tenemos muy claro qué hicimos en días anteriores. A menos, por supuesto, que haya pasado algo muy importante ese día. Algo muy serio, algo muy divertido, algo muy triste, algo muy llamativo. ¿De acuerdo? Pero si te pregunto qué hiciste hace, no sé, 20, 30 años. Si eres ya una persona de 30 años, por ejemplo, o más, tal vez te acuerdes de tu primer beso, tal vez te acuerdes de tu primera experiencia sexual, tal vez, ¿no? Cuando nació tu primer hijo, cuando te casaste, etc. Todos recordamos las experiencias donde hubo un pico emocional. Por esa razón es que hay refranes que dicen que la letra con sangre entra. Por eso los maestros más tiránicos son de los que más nos acordamos que aprendimos bastante con ellos porque teníamos miedo de no contestarle al maestro adecuadamente cuando te preguntara delante del grupo. Entonces, cuando hay emociones fuertes, esta emoción es como un pegamento de información. ¿Qué tienes que hacer para poder aprender? Tu cerebro mamífero tiene que estar tranquilo. Si estás estresado por un examen, estás jugando en contra de poder recordar lo del examen. ¿Ok? Entonces, para poder trabajar con información, el mamífero tiene que estar tranquilo. Imagínate que vas a estudiar para un examen y hoy en la mañana te tronó tu novia, tu novio, y estás pero en un mar de lágrimas, estás emocionalmente muy alterado. Olvídalo. Aunque estudies, ese estado emocional va a impedir que recuerdes lo que estudiaste. Vas a aprender, pero no vas a recordar adecuadamente. Es lo mismo que pasa con el estrés en un examen. Tal vez te ha pasado. Estás en un examen, estudiaste mucho para el examen, pero a la hora de la hora se te olvidan las respuestas. ¿Qué pasa cuando termina el examen? Te acuerdas de todas las respuestas. ¿Por qué? Porque se acaba el estrés y es un funcionamiento perfectamente normal. Así que hay que procurar estudiar ante la presencia de pocos niveles de estrés. Y vamos a platicar ahora sobre el cerebro nuevo. El cerebro nuevo es el cerebro pensante y si pudiéramos verlo desde arriba, o sea, si pudiéramos abrir la cabeza de una persona y ver el cerebro pensante, el cerebro nuevo desde arriba, se podría ver más o menos así. Todos tenemos dos lados del cerebro o también llamados dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El lado izquierdo del cerebro, así como el derecho, tienen su propia especialidad cada uno de ellos. El lado izquierdo controla todo lo referente al lenguaje y también controla matemáticas, lógica, secuencia, análisis, todos los números, del 1 sigue el 2, 3, 4, verdadero, falso, etcétera. Es un cerebro que le gusta ir paso por paso haciendo las cosas. El hemisferio derecho es un cerebro más integrador, le gusta o pone su atención en la música, imágenes, imaginación, creatividad también, ritmo, formas, patrones, etcétera. En vez de ir paso a paso, al hemisferio derecho le gusta ver todo. Es como una vista, le gustan las vistas de pájaro, ver las cosas desde arriba. Al lado izquierdo le gustan las cosas más estructuradas, al lado derecho las cosas mucho más abiertas. Y esto es que como cada lado del cerebro tiene su propia manera de procesar la información al momento de aprender, esto también nos marca como personas. Porque así como los canales sensoriales donde aunque todos podamos ver y escuchar una clase, lo cierto es que no todos tenemos como preferencia el ver o el escuchar o el movimiento o el sentimiento. ¿De acuerdo? Aquí es lo mismo. Todos tenemos dos lados y todos los usamos. Todos usamos ambos lados, pero tenemos preferencias para ser personas que usamos más el izquierdo o personas que usamos más el derecho. Pero esos son solamente dos lados. También tenemos, así como las preferencias sensoriales, las preferencias hemisféricas. Tenemos el lado izquierdo del cerebro, el lado derecho. Hay una tercer combinación que es la parte integral. Esto es que son personas que usan el lado izquierdo y derecho al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Y tenemos una cuarta forma que es la forma izquierda-derecha, que son personas que durante un día o varios días seguidos tienen la parte izquierda a nivel más de trabajo y de repente se cambian a la parte derecha. O en la mañana vienen como muy fijados en la estructura, en las cosas, en los puntos sobre las ies. Y en la tarde están más relajados, más abiertos, ¿no? No tiene nada que ver, porque me lo han preguntado, si son personas bipolares. No tienen nada que ver con eso. Son estructuras que nos marcan como personas. ¿De acuerdo? Entonces, repito que aunque todos tenemos los dos lados del cerebro, de manera natural preferimos el trabajo con lado izquierdo-derecho o integral o izquierdo-derecho. Y esta preferencia, muy interesante de comentar, nos marca como aprendices también. Y a su vez, marca mucho el tipo de carrera que queremos estudiar. Por ejemplo, una persona que necesita trabajar con números. Por ejemplo, un contador público que tiene que entregar resultados precisos y exactos. ¿Qué tipo de preferencia le ayudaría más para hacer su trabajo? ¿Una preferencia izquierda o una preferencia derecha? ¿Tú qué crees? Si contestaste una preferencia izquierda, estás en lo cierto. Necesitas trabajar de manera más precisa con la información. Una persona derecha se la pasaría muy mal en la carrera estudiándola. De hecho, ni siquiera creo que sienta, que sintiera afinidad por el tipo de temas y materias que se ven. Porque tiene preferencias hacia otro tipo de interés. Ahora, fíjate en esto. Tenemos ya las preferencias sensoriales y las hemisféricas. Una persona puede ser o puede tener una preferencia visual y una preferencia izquierda-derecha. Fíjate en esto. No porque seas de un tipo de preferencia sensorial determinado, vas a tener un tipo de preferencia hemisférica determinada. Si eres visual, puede ser izquierdo-derecho, puede ser integral, puede ser derecho y puede ser izquierdo. ¿Qué crees que pasa con el auditivo? Exactamente lo mismo. ¿Qué pasará con el quinésico? Y con el táctil. Entonces, date cuenta de esto. Tus preferencias sensoriales van a mezclarse con las preferencias hemisféricas. Nada más aquí tenemos ya varias combinaciones posibles. Porque la primer combinación de preferencias sensoriales es cómo prefieres recibir la información. La segunda es cómo prefieres procesar la información. Y qué va a pasar si tu maestro tiene una mezcla de preferencias sensoriales y hemisféricas distintas a las que tú como alumno tienes. O qué va a pasar si tú eres un maestro y tus preferencias son diferentes a la mayoría de los alumnos. ¿Te das cuenta? Aquí es donde el aprendizaje sufre. Entonces, necesitamos encontrar modelos que nos ayuden a trabajar más eficientemente con información. Pero, no puedes saber cuáles son los modelos hasta que no conozcas la última pieza de este primer rompecabezas. Y es por eso que llegamos a el tema número 3. Y esto es, ¿cómo hacemos para expresar la información a través de las distintas maneras de ser inteligentes? Y fíjate que digo, distintas maneras de ser inteligentes. No tenemos una sola forma de ser inteligente. Y ese ha sido otro, no quiero llamarlo error, pero ha sido como que algo no adecuado que la formación académica tradicional, el sistema educativo tradicional usa para distinguir a los alumnos, más bien yo diría para etiquetar a los alumnos. Entonces, para hablar de este tema, tenemos que hablar forzosamente de la palabra inteligencia. Y hay muchas definiciones de qué significa ser inteligente. Académicamente hablando, tenemos formas de poder saber si una persona es inteligente o no, o qué tan inteligente es una persona comparado con otras. Y es aquí donde entran los famosos exámenes o tests o valoraciones del coeficiente intelectual, también llamado IQ. Cuando te hacen una prueba de IQ, esta prueba es una mezcla de cantidad de respuestas respondidas. De ahí se determina cuántas fueron correctas, cuántas fueron incorrectas, cuántas dejaste de contestar y en qué tiempo hiciste todo eso. Y eso da un valor y ese valor, esa calificación, es lo que se supone es tu coeficiente intelectual y es lo que determina qué tan inteligente eres, acorde a eso que acabo de comentar. Pues, ¿qué crees? Esta es la distribución de el IQ. Esta es una campana gaussiana y como podrás ver, vamos a tener de la mitad de la campana hacia abajo, IQs de menor tamaño, de menor desempeño y de la mitad hacia la derecha, IQs de mayor tamaño. Vámonos desde el principio, desde el lado izquierdo. Fíjate cómo la curva al irse bajando, al irse aplanando, llegamos hacia las personas con menos inteligencia. De ahí subimos y llegamos hasta lo que sería el límite ya para entrar en el promedio. Una persona con un IQ de 100, que son los que están puestos exactamente a la mitad. De ahí quítale unos 5 puntos de IQ, súmale otros 5 puntos de IQ y te vas a encontrar más o menos entre el 95 y el 105 la mayoría de la gente en cualquier país, en cualquier país o en cualquier parte del mundo. O sea, van a ser aquellos para los cuales el sistema educativo tradicional les va a quedar mejor en términos generales. Alguien con ese tipo de IQ, 95 a 105, digamos que le va a tener que echar muchas ganas, machetearle, como decimos aquí en México, pero va a sacar una carrera. Si una persona en ese rango de IQs quisiera trabajar para una empresa, es muy posible que al paso de los años no pueda pasar más allá de una gerencia. Debajo de ese 95 y hasta 85, pues son personas que van a tener definitivamente muchísimos problemas para terminar una carrera. Muy posiblemente lo mejor para ellos terminaría siendo algún tipo de carrera técnica o aprender algún oficio. Si nos vamos hacia la derecha, más hacia arriba, unos cuantos puntitos de IQ y llegamos a un 115, tendríamos personas que con más facilidad van a terminar la carrera, va a ser menos difícil. Claro, tienen que trabajarla, pero sí la podrían terminar, posiblemente hasta una maestría. Y se esperaría que si trabajan para una empresa puedan llegar incluso a un nivel de directivo. Con unos cuantos puntitos de IQ más, unos 5 puntos de IQ más, fíjate cómo cambian las cosas. Con un IQ de 120, estaríamos llegando a personas que prácticamente pueden tener éxito en cualquier área de su vida donde decidan poner su atención. Y para que tengas una idea, personas con IQ de 120, más o menos, estamos hablando de aproximadamente el 6% poblacional. ¿De acuerdo? Mira las diferencias con unos cuantos puntos de IQ. Y nos vamos más a la derecha y bueno, tenemos ahí ya los casos que rayan ya en la genialidad. Pero, ¿qué es la inteligencia entonces? Entonces, la inteligencia, si la medimos de esta forma, va a ser altamente decepcionante. Porque las pruebas o los test o exámenes de IQ van a ser útiles si es que tú eres bueno para contestar cierto tipo de preguntas. ¿Y qué pasa si no? Por ejemplo, hay muchas preguntas que tienen que ver con razonamiento. Entendimiento de lenguaje y razonamiento. ¿Qué pasa si tú no eres bueno para cuestiones racionales o lógico-matemáticas? Que una prueba de este tipo te va a encasillar en un nivel muy bajo. Y eso es de lo que te quiero hablar en este momento. Que hay muchas formas en las cuales las personas podemos ser inteligentes. Por eso quiero que definamos qué es la inteligencia. Primero entender que no es información. No es qué tanto sabes de un tema. ¿De acuerdo? Es qué tanto puedes poner a funcionar la información que tienes. Qué tan accionable es para ti la información. Por eso para mí la inteligencia son más talentos, habilidades y herramientas que puedan convertir información en algo útil. ¿Ok? Entonces no es saber mucho, sino saber cómo usar lo que sabes. Y muy importante, la inteligencia no es fija. O sea, si naciste inteligente, a lo mejor no te quedas así. Si naciste tonto, no te tienes que quedar así. ¿Ok? Hay muchos criterios que dicen que la inteligencia es hereditaria. Pero hay otros que dicen que no es cierto. Y yo lo que creo es que la inteligencia es una combinación. Puede haber un factor hereditario, ¿cierto? Pero también tiene que haber un factor de trabajo. Hay una frase que a mí me encanta utilizar. La frase dice que cuando el talento no trabaja duro, el trabajo duro supera al talento. Y esto tiene que ver con esto que estamos viendo aquí. No porque seas una persona dotada, puedes llegar a explotar eso que tienes. Entonces la inteligencia realmente no es fija. Y por último, tienes que trabajarlas. Tienes que trabajar. Así como se dice que la Tierra es de quien la trabaje, la inteligencia es de quien la trabaje también. Si no la haces, el talento que tengas no se desarrolla. ¿De acuerdo? Y las inteligencias son estas ocho. La inteligencia visual espacial. La inteligencia kinésica corporal. La inteligencia musical. La inteligencia interpersonal. La intrapersonal. La ecológica o naturalista. La lingüística y la lógica matemática. Todas las personas tenemos todas las inteligencias. Pero al igual que las preferencias hemisféricas y las preferencias sensoriales. Las inteligencias también se desarrollan de acuerdo a aptitudes, ciertamente, y también al entorno. Que significa que va a depender dónde vivo, con quién vivo, qué hago, qué tipo de cosas requiero de llevar a cabo para que las inteligencias se desarrollen. Igual que los sentidos. Entonces, las inteligencias van a despertar a su vez diferentes áreas del cerebro. Cada inteligencia tiene su propio bloque del cerebro que se prende cuando cada una de ellas se tiene que ejercitar. Y para completar este rompecabezas y agregar las preferencias que teníamos, las sensoriales y las hemisféricas, tenemos ahora las preferencias de inteligencias. Y en estas preferencias, tenemos aquí las ocho inteligencias, tenemos de igual forma las combinaciones de las preferencias sensoriales con hemisféricas. Es decir, teníamos un visual izquierdo que puede ser visual espacial, que es diferente, lógico, matemático, kinésico, corporal, lingüístico, etc. Y de ahí nos vamos para abajo. Todas las inteligencias tienen sus combinatorias con las preferencias hemisféricas que a su vez se combinan con las preferencias sensoriales. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de esto? Tenemos aquí fácilmente docenas y docenas y docenas de combinaciones de perfiles de aprendizaje. Me gustaría que alguien me explicara cómo es posible que en un salón de clases, con tanta diversidad posible, la forma de enseñar y de dirigirse a los muchachos, a los jóvenes o a los adultos, sea prácticamente de formas muy reducidas. Te lo voy a explicar de otra manera. Fíjate bien. Con todas las preferencias puestas aquí al frente, piensa rápidamente cuáles serán las preferencias sensoriales en las que más se fija la escuela tradicional. ¿Cuáles son las que más premia? Es decir, ¿cómo son las clases? Las clases básicamente pueden ser visuales y pueden ser auditivas. O sea, el maestro llega y proyecta cosas con un cañón proyector o tapiza el pizarrón con información, escribe y borra, escribe y borra. O se sienta y empieza a dictar y a dictar y a dictar. O, peor todavía, pone a alguno de los alumnos a que dicte. O el maestro se sienta y empieza a hablar, 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 hablar. Toda una disertación. ¿Ok? Y esas son las dos maneras que privan o que predominan en el sistema educativo tradicional. Ahora, preferencias hemisféricas. ¿Cuál lado crees que es el que más se busca favorecer en la escuela tradicional? Izquierdo, derecho, integral o izquierdo, derecho? Fíjate bien. ¿Cómo se trata a los alumnos? Los salones son en fila, se pasa a lista y a veces por número de lista o por apellido, ¿no? Siéntate derecho, la vista al frente, pon atención. ¿Qué es eso? Entonces, creo que es obvio que se propicia el trabajo con el hemisferio izquierdo. Ahora, ¿qué inteligencias son las que más se premian? Si pones atención, te darás cuenta que una de ellas es la lógico-matemática y la otra es la lingüística. O sea, conocer y hablar tu idioma. Prácticamente las demás no hay una mención. Y es muy interesante porque en muchos alumnos el disgusto, la falta de afinidad por matemáticas comienza desde la misma escuela primaria, ¿de acuerdo? A pesar de que es una inteligencia directamente relacionada con entender el razonamiento. Cuando a mí alumnos me preguntan, oye, pero ¿por qué debería yo de estudiar matemáticas si a mí no me gustan y además me quiero dedicar a otra cosa? Mi primera respuesta es porque las matemáticas te van a dar esa parte de razonamiento y de lógica matemática. No tienes que estudiarlo, pero tienes que desarrollar la habilidad, ¿de acuerdo? Y lo mismo con el lenguaje. Y estamos ahorita en un pico histórico de deformación del lenguaje. Con todos los dispositivos electrónicos y todos los sistemas de chat. Mucha gente no se preocupa de escribir la palabra completa. La abrevian o cambian la Q por la K. En vez de poner que ponen la letra K nada más o K-E. Ponen cero con Z, mala ortografía. Es todo un devenir horrible en términos de lo que es el lenguaje. ¿De acuerdo? Y estas son las cinco áreas en las cuales podíamos llegar a decir que se usan en el sistema educativo. Son estas. Esa es la combinación. Si tienes tú una combinación como esta, el sistema educativo tradicional no debería de haber sido un problema para ti. Tendrías todo para llevarla bien. Ahora fíjate en esto. Ahí te va una historia de terror. ¿Qué tan difícil crees que sería que una persona tenga una preferencia kinésica o y o una preferencia táctil? Que sea derecho y que le guste o que tenga una preferencia o afinidad de inteligencia musical. ¿Qué tan difícil crees que sería esta combinación? Kinésico-táctil-derecho-musical. Te voy a decir qué tan difícil sería. En alguno de los grupos de verano que hemos llegado a dar, en alguna ocasión tuvimos 25 niños. No te voy a exagerar lo que te voy a decir. De los 25 niños, aproximadamente 9 eran visuales y auditivos. De hecho, eran 8 visuales y un auditivo. El resto, los 16 restantes, eran kinésicos o táctiles. De ahí, de los que tuvimos, otra vez, de los 25, al menos 12, eso es prácticamente la mitad, al menos 12 eran derechos. Al menos 12. Y de los 25, 9 tenían la inteligencia musical súper desarrollada. Era su preferencia número uno. Entonces, ¿qué tan difícil es? Nada difícil. ¿Cómo les... ¿Qué les prepara? ¿Qué les depara? Perdón. El sistema educativo tradicional, dificultad. Va a ser más difícil. Hablamos aquí de personas que tienen preferencias al aprender, que van de unas maneras completamente diferentes a las maneras en como se enseña. ¿Ok? Y esta es la realidad del sistema educativo tradicional. Entonces, para estudiar, para aprender de la manera en como se nos pide que hacerlo, prácticamente tenemos que ir en contra de cómo somos naturalmente como aprendices para poder satisfacer o destacar, satisfacer el sistema educativo tradicional y destacar en él. Pero al mismo tiempo viene una pregunta que tiene que ser hecha. Lo necesario para destacar en el sistema educativo tradicional no es lo mismo que me va a servir para destacarme en el ambiente profesional. O sea, los alumnos más destacados en la escuela no necesariamente son las personas que más dinero ganan al ejercer su carrera. Ahí requieres otro grupo de habilidades desarrolladas. Entonces, quiero que veáis tomando en consideración lo que se necesita para destacar y lo que se requiere para aprender. No es lo mismo necesariamente. Te dejo esto para que la idea empiece a circular por tu mente. Porque vamos a entrar al tema número cuatro. ¿Cómo funciona el proceso exitoso de aprendizaje? Lo que te voy a comentar, estas cinco áreas son las que tienen que ocurrir para que una persona pueda tener su mejor oportunidad al momento de aprender. Primero, tienes que entrar, tienes que estar en un estado ideal. Para iniciar el aprendizaje, la trilogía del aprendizaje tiene que estar perfectamente alineada. Esto es, tu cuerpo, tu cerebro y tu mente tienen que estar perfectamente alineadas para que tengas la mejor oportunidad para aprender. Y te pongo un ejemplo clarísimo y muy rápido y en primera persona, además, de lo que no es un estado ideal. Yo recuerdo al estudiar mi secundaria, teníamos un examen de física después del recreo. Yo vivo en una ciudad donde hace mucho calor, es la ciudad de Acapulco, aquí en México. Y salíamos en el recreo a jugar fútbol. Entonces, pues no era jugar nada más dar cinco pasos. Realmente corríamos y dejábamos todo en la cancha porque, pues oye, teníamos 14 años, 13 años. ¿Cómo crees que llegábamos al salón de clases después del recreo? Llegábamos con la camisa pegada al cuerpo de tan mojada que estaba. En ese entonces, nada más había un ventilador en el salón y estaba al centro del salón. Todos los compañeros estábamos ahí pegados como moscas para que nos pegara el ventilador. Y a esa hora, así como estábamos todavía con el sudor escurriendo, empezaba el examen de física. A mí, en más de una ocasión, que me llegaron a hacer exámenes después del recreo, al estar contestando el examen, mi brazo tocaba la hoja del examen y al quitarlo se mojaba y se rompía el examen. A ese nivel. Es decir, ni siquiera los maestros buscaban ayudarnos a entrar en un estado adecuado para poder aprender. Si ese estado se da, es mucho más fácil hacer el proceso que te comenté al inicio de la clase. Poder meter, procesar y expresar la información. Como adultos, hacemos lo mismo. Cuando queremos estudiar o aprender, no estamos en un estado adecuado. Es más, estamos súper sujetos a diferentes tipos de distractores de tecnología, humanos, del entorno, etc. Entonces, antes de empezar, tienes que estar en un estado adecuado para poder aprender. La segunda parte del proceso es la adquisición de la información. Como lo vimos en un principio, aquí entran las cuatro preferencias sensoriales. Entonces, yo tengo que ser capaz de adquirir la información, es decir, de meter la información, para poder hacer un uso adecuado de ella. Entonces, nuevamente, si la manera en que, como yo prefiero meter la información, no es la misma que el maestro está usando, mi proceso de adquisición ya empezó a sufrir. Si tú eres maestro y enseñas o muestras la información, la presentas a tus alumnos de una manera en que para tus alumnos no es la misma, tus alumnos van a sufrir al momento de adquirir esta información. ¿Por qué? Porque, como maestro, como alumno, que te presenten así la información. Y si no es natural en ti, todo lo que no es natural, sufre. Grábate esto. Lo que no es natural en ti, sufre. ¿Por qué? Porque no eres hábil o no te has preparado o educado para hacer que eso sea más fácil para ti y que empiece a moldear tu estructura como aprendiz. Tercer punto, tercera parte del proceso de adquisición de la información, perdón, tercera parte del proceso de aprendizaje es el procesamiento. Ya metimos la información. Ahora, ¿cómo hacer para que a través de mis preferencias hemisféricas pueda yo empezar a convertir en significativa esa información? Hacer significativa la información significa que si para mí no hay un interés, no tiene una representación, voy a tener dificultad para poder recordar. Entonces, necesito volverme relevante con esta información. La información tiene que tener algo de relevancia para mí. Y eso es una cosa importantísima de todo el modelo. Las cosas tienen que tener para ti algún tipo de relevancia importante. Y en este momento es donde ya estamos comenzando a trabajar con la información. La primera es únicamente adquirir. Ahí todavía no se ha convertido absolutamente en nada. Todo empieza a pasar al momento que la empiezo yo a procesar. Porque con esto llego, con esto llego al paso número 4, que es la expresión de la información. En la expresión es con lo que acabo de aprender, de qué manera voy yo a poder hacer algo con eso. ¿Qué voy a poder crear? ¿Qué voy a poder desarrollar? ¿Qué voy a poder hacer algo como nuevo? ¿De acuerdo? Y ahí es donde muchos maestros se quedan únicamente en el examen. Eso es todo lo que quieren que expreses, el examen. Pero el examen no es más que hacer un copia-pega de la adquisición. ¿Verdad? ¿Cierto? Si a mí me presentan información de una forma y en el examen me preguntan ¿Qué era esa información que adquiriste? Pues yo nada más tengo que poner lo que adquirí. No tuve que haber procesado nada. No sé si esto queda claro. Muchas personas, muchos maestros, no digo que todos, muchos maestros hacen esto. En vez de expresar información, que los alumnos hagan algo con lo que están aprendiendo, se queda en un copiar-pegar. En la universidad donde yo estudié, había una materia de desarrollo de emprendedores. Para poder acreditar la materia, tenías que hacer una empresa. Entonces, o hacías la empresa o no pasabas la materia. ¿Qué te parece eso como expresión de la adquisición de información? Pasabas toda la parte teórica y tenías que hacer algo constructivo. ¿Ok? Un programador, ¿de qué sirve que te enseñen un lenguaje de programación si no te van a pedir que hagas algún tipo de software, algún programa? ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo natural. Si adquieres pero no expresas, realmente no estás aprendiendo nada. Ojo con esto. Hacer un examen no significa que aprendiste algo. Significa que memorizaste la adquisición de información. Mientras no hagas algo, mientras no expreses, no estás aprendiendo. Si tú eres maestro y haces esto, ¿qué crees? Tus alumnos no están aprendiendo. Te están pagando por poner una calificación nada más. Si tú eres alumno y no estás siendo capaz de hacer algo con lo que te están enseñando, realmente no estás aprovechando la escuela. Si tú eres padre de familia y esto pasa con tus hijos, estás pagando nada más para que al final le den a tu hijo un papel que diga que acreditó una sección o una carrera. Ojo con esto. Esto es vital porque así es como se construyen habilidades mentales. No con la información, sino con la expresión de la misma. Y el último paso es la consolidación. La consolidación es una vez que ya hice cosas, ¿de qué manera voy yo a poder quedarme con toda esa información? ¿De qué manera lo que ya adquirí, procesé y expresé está formando parte de mí? En ese momento es donde se empieza a construir el experto en un área determinada. Piensa en tus maestros de la universidad. Piensa en tus mejores maestros de la universidad. Casi seguro que los mejores maestros que tuviste no eran los que tenían mejores o mayores grados académicos. Eran los que podían explicar su materia de una forma tan simple que incluso los términos más complejos los explicaban como si se los explicaran a un niño de cinco años. Bueno, esos maestros pasaron por todas estas etapas de cinco partes para poder entender su materia tan a profundidad que para ellos resulte muy sencillo poder explicarla. Eso es la consolidación. Y por supuesto, como en toda persona inteligente, este proceso se inicia otra vez. Y es a lo que yo te invito a ti, a que este proceso nunca se termine en tu vida en todas las áreas que tengas como interés. Y esto, para ti que me estás escuchando, es el proceso adecuado para aprender. ¿Qué te parece? Pues bueno, llegamos al tema número cinco, que es la manera en cómo se activa la memorización. El funcionamiento de la memoria se hace de la siguiente manera. Cuando la información llega a la persona, esto es el maestro dando la clase o el alumno aprendiendo de alguna manera, la información primero llega a una parte de la memoria que es la memoria de corta duración. Y ahí puede haber cierto tipo de trabajo. Por ejemplo, cuando alguien te dicta su número telefónico y tú no tienes cómo apuntarlo, pero ¿qué es lo que haces? Lo empiezas a repetir para que no se te olvide. Ahí lo tienes en la memoria de corta duración. Y a lo mejor lo repites varias veces y te lo aprendiste o ya lo pudiste marcar o lo pudiste bajar a papel. Ok, pero de repente el papel se te pierde. Pero tú ya lo tienes en la memoria. Ok, ahí lo tienes aún. Aquí hay dos vertientes. Si el número que tienes en memoria no lo practicas, esto es lo que pasa. Si no lo practicaste, si no revisaste el número de alguna manera, se te va a olvidar. Ok, digamos que ahí lo tienes, pero no lo vas a poder recordar. Se erosionó para siempre. En cambio, la otra ruta. Si lo practicas, es decir, si revisas esa información, la revisión causa que se cree un mayor impacto ahí. Ahorita te hablo más a fondo de la revisión. Esto se registra en la mente y se puede mandar así a la memoria de larga duración, que es una memoria que puede durar desde varias horas, pasando por supuesto por días, semanas, meses, años o incluso para toda la vida. Ok, y por supuesto después tienes que ser capaz de recordar. Si no, pues qué interesante. Te acuerdas, te lo sabes, pero no te acuerdas. Bueno, la revisión es la palabra clave aquí. Ok, revisión. Y es de lo que te voy a hablar ahorita. Revisar no significa que si tú vas a estudiar para el examen mensual, no te vas a poner a estudiar de todos los apuntes del mes. A lo mejor tienes 15 hojas, 20 hojas de apuntes del mes. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Te pones a ver cada una de las hojas del apunte, hoja, terminas, avanzas, concluyes, terminas de todo el fajo de hojas, vuelves al inicio y te pones otra vez a ver la información. Eso no es revisar. Te lo anticipo. Ok, revisar es preparar tu material de trabajo, de aprendizaje o de estudio de formas que para ti sean naturales. Recuerda que vimos canales visuales, auditivos, kinésicos y táctiles. Prepara la información de manera visual, auditiva, kinésico, táctil. Eso que preparas no es todo el compendio que tienes que estudiar. Lo estás resumiendo de formas que para ti sean más adecuados el poder recordar. De eso que creas, de ese compendio, eso es lo que vas a revisar. Por eso, pongo aquí en pantalla, la revisión es que esa información que quieres aprender la revises, la registres de diferentes maneras ¿ok? para explorar un tema. Significa que una persona que repite la tabla del 9 30 veces de la misma forma, de la misma forma, fácilmente puede ser menos efectivo que alguien que repitió la tabla del 9 de tres formas diferentes. Una vez cada una, pero de tres formas diferentes. La variedad es vital para el proceso de memorización. o sea, cambiar la información. Eso significa registrar información de tantas formas distintas como sea posible. Revisar no es igual que repetir. Aquí vamos a ver el término de revisión como una gotita que dejas caer en la tierra de una maceta. Cada revisión es una gotita. Cada gotita ayuda a que el agua llegue un poco más profundo. Más profundo. Más profundo. Más profundo. Esta revisión tiene que ser diferente dependiendo del momento y la ocasión. ¿Ok? A lo mejor puedes preparar algún tipo de mapa mental, de gráfico, de imagen representativa, algún cuadro sinóptico. Tal vez quieras preparar un reporte auditivo, hacer un collage visual. Hay literalmente docenas de maneras y herramientas distintas para preparar tu material de trabajo, de estudio o de revisión de maneras que sean para ti adecuadas. Lo interesante de esto es que tú al preparar la información de la forma en como tú prefieres absorberla, el proceso entero de aprendizaje se hace mucho más corto, o sea, más rápido y tu manera de aprender se hace más rápida pero también más profunda. ¿Qué significa? Te da más tiempo libre, te da mayor porcentaje de éxito, suceden varias cosas interesantes aquí. Por eso entonces el tiempo que dediques para revisar al menos puede duplicar lo que recuerdes. Mira esta imagen, ¿qué pasa cuando tú revisas una sola vez? Mira la primer oleada, la primer curva con esta ola al paso del tiempo mira cómo se va erosionando lo que tú estudiaste. Por esta razón, lo que tú aprendes hoy o lo que tú estudies hoy, por ejemplo, estudias para el examen de mañana típico que te vas a desvelar para presentarte al examen. Lo que tú aprendas hoy en 24 horas se puede llegar a erosionar, puedes llegar a perder o olvidar lo que aprendiste hoy hasta en un 80% si no haces algo más para retener la información, si no revisas la información. ¿Qué pasa si terminas de estudiar ahorita y una hora, dos horas después das otra revisión? Mira lo que pasa con la segunda revisión. Al paso del tiempo estás recordando más lo que pasa mira con la tercera, la cuarta, la quinta, etc. Aquí en el ejemplo te pongo una separación de un día, de dos, una semana, etc. No importa, puede ser una separación de horas. ¿Ok? No es estudiar, es revisar. Ya estudiaste antes, la revisión es nada más para que rápidamente recuerdes lo que habías estudiado. Esta forma de trabajar con la información, tener bloques pequeños de revisión en lugar de todo el apunte del mes, puede hacer que fácilmente te tardes menos de una hora para preparar tu examen final, tu examen semestral. ¿Por qué? Porque todo ya está ahí, nada más tienes que recordarlo. ¿Ok? Porque seguiste un proceso que va de la mano con la manera natural del cerebro. Es decir, sigues el ciclo natural en que el cerebro prefiere trabajar con información. ya no estarías yendo en contra de la manera natural de trabajar con información. Esta es la forma en cómo de manera efectiva puedes tener para revisar la información. Así se da la consolidación de la memoria. ¿Ok? ¿Por qué es importante la memoria? Porque sin memoria no hay aprendizaje. Es así de fácil. Bueno, hasta aquí. Quiero que pienses rápidamente qué te ha parecido lo que has aprendido el día de hoy. A lo mejor tenías ya algo de información, a lo mejor conocías ya algo de lo anterior, pero yo lo que quise hacer en esta clase es mostrarte un rompecabezas que a veces no conocemos y que pensamos oye, ¿cómo le puedo hacer para que mi hijo vaya mejor en la escuela? ¿Cómo le puedo hacer yo para enseñar mejor si soy maestro? ¿Cómo le puedo hacer para estar al día con toda la información que tengo que aprender en mi trabajo? Bueno, aquí tienes un modelo completo de lo que tienes que hacer para mejorar resultados de aprendizaje y de enseñanza y bueno a estas alturas de la masterclass te quiero preguntar lo siguiente ¿recuerdas por qué estabas aquí desde un principio? Yo recuerdo que te comentaba que estabas aquí que estabas en el lugar correcto si era que querías saber cómo preferimos recibir información y cómo es que el sistema educativo tradicional no le pone atención a esta manera en cómo las personas preferimos recibir información y ya aprendiste el día de hoy esto dos entender cómo funciona el cerebro al procesar información y ya te mostré cómo lo hacemos tres aprender cuáles son las distintas inteligencias que todos tenemos y cómo de manera orgánica se relacionan también con las preferencias hemisféricas y con las preferencias sensoriales número cuatro conocer cómo funciona el proceso de memorización y cómo podemos engañar al cerebro para que dé por hecho que ya aprendió algo y ya te expliqué también cómo funciona y por supuesto vimos mucho más también que eso así que aquí vendría una pregunta obvia que a mí se me ocurre hacer y que muy posiblemente también tú te estás haciendo ¿cómo puedo aprender aprender o también a enseñar en menos del tiempo y con mayor profundidad que con técnicas de enseñanza o aprendizaje tradicionales por supuesto utilizando todos los recursos físicos cerebrales y mentales que por cierto todas las personas tenemos al momento de procesar información ¿cómo puedo hacer para que todo lo que yo tengo pueda usarlo simultáneamente para aprender algo o cómo puedo como maestro hacer que mis alumnos hagan esto mismo yo como lo veo en este momento es que hay dos caminos diferentes en este momento puedes seguir dos caminos distintos para volverte un aprendiz eficaz o un mejor maestro que salga mejor evaluado tienes dos caminos ahorita camino número uno es que hagas todo por tu cuenta te pongas a investigar en internet hay muchísima información al respecto revisas la información haces tu propia búsqueda de la misma y por supuesto hay que empezar a quitar toda la paja todo el bluff que hay por ahí todo el ruido porque hay muchísimas cosas por cierto hay muchas cosas que te las te las muestran como el gran descubrimiento y son cosas que tienen décadas de que se están funcionando y el aprendizaje acelerado desde sus orígenes en la ciudad de Sofía en Bulgaria aquí hablamos de los finales de los 70's ha evolucionado muchísimo muchísimo al respecto con muchas técnicas modernas para trabajar con información tienes que hacer todo eso a un lado todo lo que es no que no sirva pero hay muchísimas cosas que funcionan más rápido que lo que había o sea tienes que quitar todo ese ruido y aplicar lo aprendido darte cuenta que funciona y lo que no funciona hacerlo a un lado y volver a iniciar otra vez repetir todo esto en algún momento vas a poder hacerlo te lo te lo aseguro en algún momento lo vas a poder hacer cuando yo trabajé como profesor universitario cuánto me hubiera encantado conocer todo lo que conozco hoy porque habría creado un mucho mayor impacto en mis alumnos que lo que pude hacer también entonces estas técnicas se pueden ocupar para aprender y también para enseñar lo cual me lleva a comentarte el camino número dos que adquieras una solución empaquetada y que haya sido probada por cientos de alumnos por una empresa dedicada a la capacitación y consultoría a personas y empresas desde hace más de 20 años como lo es en este caso estrategias de aprendizaje que te puede enseñar lo último en cómo hackear rápidamente la forma en que aprendemos y enseñamos y que sea además una solución fácilmente accesible sin importar donde vivas es decir tienes una computadora una conexión a internet puedes adquirir una solución empaquetada y probada por cientos de alumnos y es con esto que te quiero presentar nuestro curso de aprendizaje acelerado ¿qué es este curso? este curso es varias cosas es muchísima muchísimas cosas que vas a aprender número uno es un curso que se imparte en formato online en vivo yo lo percibo como lo mejor de dos mundos primero la parte de la distancia no tienes que venir a tomar el curso a nuestras instalaciones puedes hacerlo desde tu ciudad teniendo únicamente una computadora con conexión a internet y al ser en vivo tienes el recurso de poder ver una sesión directamente impartida por el instructor y resolver cualquier tipo de pregunta que pueda haber en el momento número dos vas a aprender cómo prefieres absorber procesar y expresar información es decir te vamos a realizar tres pruebas para que sepas cuáles sentidos prefieres usar para aprender perdón para absorber información para meter información al sistema cuáles son tus preferencias hemisféricas es decir que sepas con qué lados del cerebro prefieres trabajar y que sepas también cuál de las ocho inteligencias o cuáles de las ocho inteligencias tienes mucho más desarrolladas entonces vas a aprender a conocerte mejor como aprendiz número tres el curso entero es una guía paso a paso para que aprendas cómo aprender o enseñar más fácil y rápidamente utilizando tus propias preferencias de aprendizaje al momento de trabajar con información número cuatro vas a aprender cómo se hace para alinear la trilogía del aprendiz que te comentaba ya en la clase es decir los estados físico el cuerpo cerebral y también mental y número cinco este mismo modelo que te vamos a enseñar es lo que nos permite a nosotros como directivos de la empresa estar al día con todas nuestras áreas de interés profesional y también de interés personal y además es un modelo probado con cientos de alumnos y encima de esto todos los cursos que ofrecemos te comentaba al principio de la clase tenemos ya más de 40 cursos y servicios diferentes bueno todos los cursos que ofrecemos son impartidos con tecnología de aprendizaje acelerado por eso es que todo lo que enseñamos tiene aplicación inmediata ni siquiera cuando el curso termine cuando la clase termina todo lo que vemos en cualquiera de los cursos que damos puedes empezarlo a utilizar porque el modelo de aprendizaje acelerado nos ayuda para enseñar y que rápidamente el alumno asimile y adquiera la herramienta para que la pueda empezar a trabajar qué vas a aprender en el curso de aprendizaje acelerado esto es lo que vas a aprender este es el modelo entero de nuestro curso de aprendizaje acelerado primero vamos a entrar a que conozcas a profundidad la teoría del cerebro triuno es decir que sepas mucho más a detalle que lo que pudimos ver hoy por cuestiones de tiempo él es el cerebro reptil el medio y el nuevo la manera en como se divide todo lo relacionado con inteligencia es decir la manera en como hay que crear interconectividades neuronales y ahí te vamos a realizar también el primero de los tests para que aprendas ahí cuál es tu preferencia hemisférica de ahí entramos al paso uno del modelo de aprendizaje acelerado es decir el estado ideal que tienes que tener para poder comenzar a aprender y ahí trabajamos con el estado físico el estado cerebral y el estado mental con diferentes técnicas que te ayuden a propiciar esta alineación de tres partes después llegamos a la parte número 2 tema 2 paso 2 que es cómo adquirir la información adecuadamente y ahí es donde te llevamos a cabo la segunda detección para que sepas con cuáles de los sentidos prefieres aprender es decir que si eres un aprendiz visual auditivo kinésico o táctil posteriormente llegamos a la parte de las inteligencias donde vamos a ver a detalle qué son las ocho inteligencias a platicar mucho más sobre el IQ y también cómo todos tenemos las inteligencias cómo todos podemos desarrollarlas qué hacer para desarrollarlas cómo se puede hacer para desarrollarlas y por supuesto ahí te vamos a realizar también el tercer y último test del curso para que sepas cuáles son de las ocho inteligencias las que ahorita tienes más despiertas después entramos al módulo 4 donde trabajamos con la memoria y para que te des una idea de lo que quiero decir con el proceso de la memorización te vamos a enseñar técnicas para que puedas rápidamente memorizar la información qué te parecería si te enseñamos cómo memorizar 50 palabras en 10 tal vez 12 minutos y palabras que el grupo entero va a dictarnos ni siquiera las vamos a proporcionar nosotros qué te parecería eso te cuesta trabajo memorizar un nombre una palabra dos tres que te parecen 50 memorizadas en 12 minutos o menos y ese es el módulo de memoria donde trabajamos por supuesto también con los diferentes niveles de memorización con técnicas y el entendimiento de cómo funciona el modelo entero de memoria después llegamos al tema o al paso número 5 que es una vez que aprendiste de qué manera puedes tú saber que sabes el examen no es la única manera de saber que alguien sabe hay otras varias formas en las cuales tú puedes saber que ya aprendiste la información para que puedas avanzar finalmente al sexto y último paso del modelo de aprendizaje acelerado que sería cómo poder mejorar lo que ya has aprendido no porque hayas sacado 10 en el examen o 10 en tu materia o concluiste con éxito un proceso de capacitación en tu trabajo no por eso significa que no puedas hacer mejor en otra ocasión la reflexión sobre lo aprendido es qué puedo mejorar y también qué hice bien y finalmente vamos a trabajar con el tema de la psicoacústica que es cómo poder crear el ambiente de trabajo adecuado basado en información para que tanto el sonido como la música me ayude a entrar en el estado adecuado para trabajar con información y esto lo referente a poder mover al cerebro a un estado adecuado de trabajo es un tema interesantísimo también al final del curso qué es lo que vas a poder hacer habrás aprendido cómo mejorar tu atención y tu inteligencia al estimular de distintas maneras tu cerebro vas a aprender también cómo apoyarte en tus fortalezas como aprendiz y cómo desarrollar tu potencial latente vas también a conocer el ciclo completo del aprendizaje y cómo activarlo dependiendo de tus propias preferencias como aprendiz es decir vas a poder hacer muchísimas cosas pero siempre basadas en cómo prefieres aprender como aprendiz y también en las partes que puedes llegar a desarrollar y finalmente adquirir la habilidad porque ojo esto es una de las mejores habilidades que puedes llegar a desarrollar en tu vida adquirir la habilidad de aprender a aprender grandes cantidades de información en mucho menos de la mitad del tiempo y con más del doble de retención que con técnicas de aprendizaje tradicionales es decir que si eres un alumno y utilizas lo que vamos a enseñar en el curso y mira ni siquiera todo yo te propongo que utilices un 15-20% de lo que aprendamos el curso perdón de lo que enseñamos en el curso y ese 15-20% que sea de las cosas alineadas contigo prácticamente en dos meses puedes esperar un aumento de entre uno y dos puntos en tu promedio es decir que si andas en los 6.5 pues puedes brincarte fácilmente a los 8 8.5 entonces te va a dar una mucho mayor facilidad y tranquilidad al momento de aprender y te comento cuáles son los detalles del curso primero la modalidad te decía que es un curso 100% online en vivo entonces puedes venir a la clase y tener interacción con los instructores desde la comodidad de tu oficina o de tu casa únicamente requieres una computadora e internet la duración del curso es de 8 clases de 2 horas cada una de ellas vamos a comenzar ya en breve tenemos ya el curso en su inicio prácticamente a la vuelta de la esquina estás a un excelente momento de inscribirte al curso para tener acceso a todo lo que te comenté anteriormente los horarios que vamos a manejar es este horario son dos horas de duración que al paso del tiempo créeme tenemos ya más de 20 años de hacer esto al paso del tiempo hemos encontrado que estas dos horas de clase son las perfectas para poder crear el mayor impacto posible en una persona sin llegar a crear cansancio porque todas las clases que damos como te comentaba aplicamos técnicas de aprendizaje acelerado pero también técnicas de neuro oratoria lo cual nos ayuda a propiciar una instrucción muy amena y completa al momento de enseñar si no tuvieras oportunidad de asistir será excelente que puedas asistir si por alguna cosa no pudieras asistir todas las clases van a ser grabadas y tienes acceso hasta un mes posterior a que el curso termina para poder regresar y revisar cualquiera de las clases en las que no hayas podido asistir que se incluye se incluyen 16 horas de instrucción el manual del alumno que te lo enviamos a tu correo electrónico en formato digital al terminar el curso un diploma con valor curricular también enviado a tu correo electrónico en formato digital igualmente te vamos a enviar dos audios con tecnología isocrónica donde al escuchar esos audios con audífonos la tecnología isocrónica te va a ayudar a que el cerebro entre en el estado adecuado para poder aprender rápidamente eso es para poder ingresar en el estado de aprendizaje acelerado y también vas a tener acceso a nuestro grupo de discusión por whatsapp donde tienes cualquier pregunta o alguna duda que tengas sobre lo que vayamos a ver tanto instructores como otros compañeros te podemos ayudar para rápidamente sacar esa esa duda entonces como te podrás dar cuenta es una comunidad que tiene una misma orientación y esos son los grandes caldos de cultivo para el aprendizaje de algo de una materia en este caso de la habilidad de aprender a aprender referente a la inversión del curso te comento el precio del curso es de 5100 pesos eso de manera normal pero yo te comentaba al inicio de la masterclass que si te quedabas al final te iba a comentar de una excelente oportunidad para que pudieras aprender a aprender o enseñar mucho más rápido y como ya sabes eso del aprendizaje es una de las mejores habilidades que puedes llegar a desarrollar por eso te tengo un precio especial con descuentos si decides tomar este curso en esta ocasión entonces ese es el precio del curso de solo 3700 pesos y lo puedes hacer en dos pagos o incluso podemos tener un mejor precio si haces el pago del curso en una sola exhibición y las formas de pago son muy simples también puedes hacer un depósito bancario o hacer una transferencia interbancaria o pagar en cualquier OXO si es que vives en México o podemos también recibir pagos a través del sistema de pagos internacional de Paypal en caso de que vivas fuera de México entonces para concluir el curso entero consta de 16 horas de clase online en vivo más las clases grabadas a las que tienes acceso hasta un mes después de haber concluido el curso incluye también el manual de trabajo del alumno y el diploma enviado a tu correo electrónico así como los dos audios con tecnología y su acrónica y el acceso al grupo de Whatsapp y muy importante también esto es sobre todo una formación altamente personalizada para que aprendas a aprender o a enseñar prácticamente cualquier cosa sin importar tu etapa de vida actual esto es si eres estudiante o eres algún profesionista instructor o maestro de cualquier nivel académico esta es una oportunidad excelente para que puedas cambiar la manera en que aprendes o enseñas o mejorarla y adquirirlo como una habilidad completa si no te has dado cuenta aprender a aprender o aprender a enseñar es una de esas habilidades que le puede quedar a cualquier carrera entonces contáctanos por nuestro Whatsapp tienes aquí el número en la pantalla o si gustas directamente para que tu Whatsapp se enlace directamente con el nuestro ve a tu navegador y escribe wa.me diagonal 52 744 103 32 73 y se enlaza directamente con nuestro Whatsapp o visita la página del curso en e-aprendizaje.com diagonal lp guión medio aa ahí vas a encontrar toda la información del curso como fecha de inicio horarios frecuencia duración objetivos del curso y también vas a ver muchísimas fotos de cursos anteriores así como bastantes testimoniales de otras personas que han tomado el curso de aprendizaje acelerado para concluir quiero comentarte que este curso realmente tiene el poder para cambiarte la manera en que enseñas y aprendes para siempre lo hemos visto pasar cientos de veces y créeme con la experiencia que nos da este trabajo te aseguro que estás en muy buenas manos así que una vez mencionado lo anterior no me queda más que agradecer tu asistencia a esta masterclass espero que hayas aprendido muchísimo y realmente espero poder verte en nuestro curso de aprendizaje acelerado te agradezco muchísimo por tu tiempo y muchas gracias por haber estado aquí yo soy Francisco Cabrera que tengas un excelente día de aprendizaje